Tras 18 años de su estreno en diciembre de 2001, Eduardo Beitia presenta una nueva coreografía de la novela francesa El Fantasma de la Ópera. Para esta versión el público podrá encontrar el empleo de proyecciones audiovisuales que acompañarán la escenografía de la obra, así como nuevos diseños de vestuarios que fueron mostrados durante la conferencia de prensa. La nueva propuesta del ballet español para la primera temporada que hacemos en la sala Gacía Locas este año, el Gran Teatro Alicia Alonso. Es una nueva versión coreográfica del Fantasma de la Ópera, en el caso nuestro se llama El Fantasma. Es una versión además que incluye una música creada nueva para este espectáculo. Las funciones comenzarán los días 22, 23 y 24 de marzo en la sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso en sus horarios habituales. Viernes y sábados 8 y 30 de la noche y domingo 5 de la tarde. El Fantasma se mantendrá en cartelera hasta la semana próxima, desde el jueves 28 hasta el domingo 31, con el regreso a las tablas del maestro Eduardo Aitía, quien encarnará el papel protagónico masculino. Los papeles principales de la obra serán asumidos por las primeras bailarinas Leslie Un, Claudia González y Dianzi Martínez en el papel de Cristín, y los primeros bailarines Daniel Martínez y Ricardo Quintana como El Fantasma. Al elenco se suman Liliana Fagoaga y Henry Carballosa como artistas invitados. Traducida a la danza flamenca con arreglo musical del joven compositor Alejandro Valdés e interpretada por su agrupación Palo de Agua, El Fantasma cuenta la historia de un hombre sensible que, aún marcado por el destino, puede amar con intensidad y es capaz de sacrificarse por la persona que ama. El Indrix, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.